Música 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 Listo Música Amigos, miren Aca es Giralón Vamos a proceder a hacer la medición Quitamos Quita la manga de Blackfin El día de hoy Aquí está mi número El número 2 Y vamos a proceder a hacer La medición Vamos a proceder Desde la boca El de la boca Comendido Va dando Hasta Ahora que son 25 25 Un poquito 25 y medio 25 y medio 15 y medio 12 y medio 24 y medio Seguir 26 y medio os Están muy pesados. Wow. Una página en Instagram, pretty. Ya cállate, así. Listo, capitán. La colonia más grande de Fragata se encuentra aquí en la Iguala, pero es así. Viajan de aquí a la Coiba en un día, cazan y regresan. Le han puesto rastreadores, cazan en Coiba en un día y regresan a la Coiba. Mira, en qué punto. Oye, mira, está saltando ese barón. Grande, viejo. Tan grande, tan imposible. Esa es. No sé, no llegaron a la mejor. Se asume. El capitán Bayron. ¿Cómo se llama la página de Instagram? Destino Pedací. Destino Pedací. Destino Pedací. Búsquenlo en Instagram. Est Paso de Twitter. Están asustados. Están asustados. Están asustados. Entisionad. Esais. Destino Pedaccí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.